La nieve y la lluvia La verdad es que ya lo echábamos un poquito en falta, esa nieve, esa lluvia Porque la semana ha sido un poco tranquila, ¿no? Sí, ha sido muy tranquila porque hemos tenido altas presiones, los frentes atlánticos rozaban estas altas presiones y se desviaban hacia latitudes más altas y lo único que nos ha dejado es nubosidad de tipo alto como la que estamos viendo en el timelapse habitual con esos cirros, esas estelas de condensación que dejan los aviones cuando pasan que después se van transformando a nubes que se llaman cirrus, cirrus homogénitus y si evoluciona todavía a una nube más amplia ya hablamos de cirrus homo mutatus Estas nubes cuando se mantienen mucho tiempo en el cielo indican que hay humedad, humedad alta e indican que puede haber también cambios en el corto plazo y además otra de las características es que nos dejan amaneceres y atardeceres preciosos Fíjate en esta imagen de satélite cómo se ve esas trazas, esas líneas que dejan los aviones y ese entramado nebuloso que es la nubosidad de tipo alta totalmente diferente a esta que hay en el suroeste y que pertenece ya a un frente y como te decía, estas nubes lo que suele hacer es dejarnos unos amaneceres y atardeceres como este que me mandaba Adrián desde Murillo o este de Anabel desde Logroño se produce este color como solemos decir porque además últimamente en el otoño son muy frecuentes porque la luz solar tiene que atravesar muchas capas de atmósfera donde el polvo dispersa los colores de longitud de onda más corta y solo llegan los de longitud de onda más larga que son los colores anaranjados y rosas como este del amanecer de Toni o este tan bonito que nos enviaba Joana desde Navarrete y la verdad es que han sido muy frecuentes fíjate en esta imagen de Briones, imagen de Juanma como se ven también esas brumas, esas nieblas matinales que son muy frecuentes con vientos del noroeste sobre todo en esta zona porque con vientos del sureste las nieblas son más características de zonas de la rioja baja y ahora vamos a poder ver esa niebla como consecuencia de la condensación, de la humedad del río Ebro y el frío, el aire frío que se acumula en el fondo de los valles es una situación muy típica invernal que ya has visto como Juanma nos enviaba esas fotos tan bonitas Bueno, la verdad es que vemos todas las semanas fotos preciosas con tus colaboradores que desde aquí también le damos las gracias pero José, yo ayer a mediodía vi algunas nubes que no sé si son muy comunes o no, pero me parecieron un poco raras no sé si es que yo no sé identificarlas pero me parecían que eran curiosas Sí, sí, la verdad es que se llenó el cielo digo, el cielo y el correo de imágenes como esta que enviaba Marian de la Gran Vía con esas nubes con esa forma ondulada que son los altocúmulos estratiformes estas son las nubes típicas del refrán tienen su refrán que es la de cielo empedrado, suelo mojado como ya has visto que ha ido pasando a lo largo del día de hoy esta otra imagen es de Vicente, también desde Logroño además estas nubes, bueno, estas y todas las nubes no solamente tienen nombre, sino que tienen apellidos en este caso, como ya te digo, pertenecen a los altocúmulos son unas nubes medias formadas por gotitas de agua y de hielo son estratiformes por esa disposición en forma de estratos además son ondulatus, que por esa forma, como tú decías, de mar hiperlúcidos, porque el sol atraviesa lo que es la nubosidad el mundo de las nubes es auténticamente apasionante desde luego que sí hablabas al principio de que hayamos tenido una semana muy estable parece que se va a cambiar un poco el tiempo ¿empieza la inestabilidad, José? Sí, bueno, de hecho, lo que te decía antes que estas nubes son nubes que indican cambios cambios como que ya podíamos ver también en el día de ayer a lo largo de la mañana cómo los cielos se iban cubriendo ahora vamos a ver esos altocúmulos, pero en movimiento fíjate también una nube característica de la Sierra de Cantabria esas nubes bajas, esos son estratocúmulos pero estas nubes indicaban que estaba llegando un frente son nubes prefrontales que podemos ver en esta imagen fíjate en ese color azul, el frente tan largo que hay la borrasca se centra en el Atlántico el frente comenzaba a entrar por el oeste de la península esto es el frente ya en marcha lo que ha sucedido a lo largo del día de hoy y del día de ayer con esa entrada del frente que hemos notado con esas lluvias, esas precipitaciones y la aparición de la nieve que también lo hemos podido ver en el inicio de las noticias con imágenes de Lorenzo, como siempre que lo tenemos allá para informarnos de todo lo que sucede en Valdezcaray esta imagen es de primera hora de la mañana pero las últimas que está enviando ya la nevada es importante de hecho estamos en aviso amarillo por riesgo de nevadas en la ibérica y se están cumpliendo los pronósticos porque además la cota está bajando porque tras el paso del frente ha llegado aire más frío Vamos rápidamente con la previsión del tiempo antes de terminar para este fin de semana Bueno, pues vamos a tener un fin de semana variable no va a hacer ya tanto frío en capas altas vemos en colores azules el aire frío que pasa el aire cálido que va a llegar a lo largo del sábado entonces el viernes todavía vamos a tener un poquito de precipitación y de nubosidad residual del resto del jueves vamos a tener los cielos con nubes y claros pero a lo largo del día va a ir mejorando con vientos del noroeste todavía se puede producir alguna nevada en zonas de la ibérica y las temperaturas que van a iniciar un ligero ascenso el sábado va a ir mejorando hay una cuña anticiclónica los frentes se van a quedar todavía sin entrar además los vientos rolan un poquito al oeste al suroeste son vientos más cálidos aunque los cielos van a estar nubosos entre nubes y claros con más nubosidad en la zona del oeste las precipitaciones van a ser residuales y en zonas de montaña pero sí a lo largo del día va a ir aumentando esa nubosidad porque llega un nuevo frente que se hará más evidente durante la tarde del sábado y la mañana del domingo lo podemos ver ahí fíjate también en las flechas que indican que los vientos pueden soplar con fuerza sobre todo en áreas de montaña vientos del oeste del suroeste no va a hacer mucho frío de hecho son vientos casi te diría que cálidos y los cielos pues se van a mantener entre nubes y claros con temperaturas que también van a ir en ascenso y va a hacer pues un tiempo ya te digo dentro del variable pero sin excesivo frío para las fechas en las que estamos bueno pues hay que disfrutar también de cada estación lo que toca también hay que disfrutar del invierno José Calvo gracias por estar esta tarde aquí en Conexión Roja te vemos la semana que viene y ustedes ya saben que